Como sigue, artículo 7. La educación es un proceso formativo de carácter integral y permanente que considera al individuo como un ser creativo, reflexivo y crítico, con el fin superior de preservar, acrecentar, cuidar y proteger, transmitir y fomentar. 5. La participación corresponsable de los docentes, educandos, padres de familia, autoridades estatales, autoridades municipales e instituciones educativas para el fortalecimiento y desarrollo del sistema educativo estatal en todos sus tipos y niveles y modalidades. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Por su atención...